Gracias. El director de Info me acompaña, don Roberto Cardona. ¿Cuántos jóvenes se han beneficiado a través de las capacitaciones en un convenio importante esta mañana? Muchas gracias. Muy contentos porque tenemos una proyección con la firma de este convenio, con FEDE Cámaras, de llegar en primera instancia a 13 cámaras de comercio durante el presente año y estamos hablando de 6 mil colaboradores de las cámaras que van a estar trabajando en un ambiente de influencia de las diferentes cámaras de donde vamos a trabajar, Santa Rosa de Copán, Ocotepeque, Olancho, Choluteca, Islas de la Bahía que se van a ver beneficiados con el apoyo de formación en habilidades gerenciales, en emprendimiento para micro, pequeña y mediana industria y la idea en un principio son 6 mil personas que se van a ver beneficiadas en este proceso. ¿Es necesario la reestructuración en el Info? ¿Qué es lo que se está a la expectativa con lo que está ocurriendo con las reformas que se están planteando en el Congreso Nacional? Completamente de acuerdo. Mire, el Info data en su nacimiento en 1972. Durante 48 años ha sido muy poco el cambio que se ha hecho y el proceso de reingeniería que tenemos en dos años pues puede modernizar la parte académica, puede mejorar la parte de sistemas y procesos, puede mejorar la parte de tercerización como lo estamos haciendo aquí, pero hay un tema de gobernanza y hay un tema de recurso humano que de acuerdo a un contrato colectivo consume el 80% del presupuesto que son cosas que se tienen que mejorar. Eso es precisamente lo que se está tratando en el SES y nosotros esperamos saber cuál es la resolución para actuar en consecuencia. ¿Y si hay retiro de los fondos por parte del COE? Bueno, pues entonces habrá que encontrar cuáles son las otras avenidas para encontrar un mejor esquema de formación técnica profesional. Ahora, el COEP es parte del Consejo Nacional de Educación, es parte del Consejo Directivo del Info, y yo no creo que vaya a retirar las aportaciones. Hay una capacidad instalada y una participación del COEP en las decisiones del Info desde hace 48 años que lo que creo es que en esta reunión desde el SES va a quedar determinada cuál es la gobernanza y cuál es la estructura funcional que se le va a dar en los próximos años al Info. Bien, muchas gracias, don Roberto Cardona, director del Instituto de Formación Profesional Info. Junto a Johnny Duarte voy con ustedes.